¡Ay, qué susto me ha dado, señor! Creí que había marchado al pueblo. Esa era mi intención, pero regresé a mitad de camino. Iba a mandar un telegrama, pero pensé que no merecía la pena. ¿Entonces quiere tomar su café? No, no es menester. Como quiera. Espera, Rosalía. Te debo una disculpa. Antes me conduje contigo como no debía, lo siento. Usted me paga, señor. Puede conducirse como crea conveniente, que yo no he de quejarme. Pues deberías. Esas formas eran más propias de alguien como mi madre que... que mías. Lo siento. Señor, por mucho que usted quisiera, no se acercaría ni una miaja a las formas de su madre. Me alegra que digas eso. Porque lo último que querría es que mi carácter se pareciera al suyo. Ay, no, por Dios, eso no lo verán mis ojos, ni los de nadie. Entonces, ni café ni telegrama. Rosalía, no sé qué hacer. ¿Para qué telegrafiar a su residencia si sé que Aurora no está allí? Sí, es cierto. Carece de fuste alguno hacerlo. Entonces, solo le queda esperar su respuesta. A guardar mano sobre mano. Algo tendré que hacer para que no me coma la impaciencia. Seguir con lo que inició en la habitación de la niña. Y continuar con el cambio por toda la casa. Bueno, ¿quieres que remuestre el jaral entero? Llevo años refiriéndoselo, señor. A lo mejor ha llegado el momento por fin. Y si ahora no desea nada más, voy a prepararle un caldo. Tristán, me gustaría hacerle una pregunta. Hasta ahora nunca te has parado en mientes para hacerlo. Así que sigamos igual, Rosario. ¿Qué quieres preguntarme? Es la tardanza de su hija lo que le tiene con el genio torcido o lo que quiera que sea que esté pasando con Candela y usted. Eres más lista del hambre. Anda, tomemos asiento. Tienes razón, sí. También es por Candela. Ayer me dijo que dejáramos estar lo que habíamos empezado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha cambiado de opinión si se les veía tan felices? Es culpa mía, Rosario. Le dije que era mejor no poner al tanto Aurora de nuestra relación. ¿Por qué no? Es que hay algo de malo. Que usted después de tanto tiempo esté con una buena mujer como Candela. No, no lo hay, no lo hay. Y sé que erré al decirle algo así. Ella interpretó que me avergüenzo de ella o que no la considero importante para mí. Bueno, es verdad que el asunto es serio, pero nada que no tenga arreglo. Ojalá, Rosario. Pero no es solo que Candela me haya rechazado lo que me entristece. Esta ruptura deja bien a las claras que lo que siento por ella no es tan fuerte como lo que sentía por Peppa. Con Peppa las pasó de mil colores, ¿eh? Pero ahora tiene que tener paciencia y esperar a sentir algo hondo por Candela. Me gustaría sentir el amor que nació en mí cuando conocí a la partera. Eso solo pasa una vez en la vida. Después lo único que podemos hacer es aceptar y comprender esa verdad tan grande y tirar para adelante. Eso intentó, Rosario. Eso intentó. ¡Gracias!